Como ocurre cada año por estas fechas, la especie denominada Charus moradis sale de su guarida para reunirse con sus congéneres. Un extraño espectáculo de la naturaleza donde estos iracundos seres congregados en grandes manadas se exhiben a través de insólitos bailes y llamativos cánticos. Algunos tan profundos como Sola y borracha quiero llegar a casa o Machirulo muerto, abono pa' mi huerto. Esta especie de mamífero bípedo y, por lo general, de desagradable aspecto, es esencialmente una humana hembra, pero que ha desarrollado un enfermizo odio hacia el sexo opuesto. De hecho, se cree que es precisamente ese odio irracional hacia el macho, el que de alguna forma le limita su capacidad intelectual e incluso le moldea, para mal, su aspecto físico. Por otra parte, como ocurre también con otras especies, existen diferentes variantes de la Charus moradis, como por ejemplo la Charus peludis, la Vallenatus horribilis o la Charus illustratis, siendo esta última, sin duda alguna, la más peligrosa de todes. Pues a pesar de su escaso raciocinio y falta de cordura, la Charus illustratis es capaz de influir muy negativamente en el comportamiento de otras especies. Uno de los aspectos más sorprendentes de la Charus moradis es su tremenda facilidad para incurrir en actitudes contradictorias. Sin ir más lejos, no es raro verlas montar en cólera cuando un macho alopécico les da un simple beso, pero luego, sin embargo, permanecen calladas cuando otras Charus llenan el ecosistema de los más peligrosos depredadores. Así es la Charus moradis, un ser de naturaleza compleja que odia todo lo masculino, pero que probablemente lo que realmente le hace falta es el placer de un buen pepino. Gracias. 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 Gracias.